Divorcio y censura. La que se está liando en la casa real danesa, en la monarquía de Dinamarca, es impresionante, todo girando alrededor de esas fotos del príncipe Federico junto con Genoveva Casanova. Divorcio y censura. Se ha producido un acto en Dinamarca, que además es muy curioso porque coincide, oye, de repente Federico y Genoveva se dice que se conocen en una cacería exclusiva y justo en un día concreto sobre las cacerías se produce una censura. Ahora lo entenderéis. En este vídeo también os voy a dar de primeras una información un poquito más dulce sobre la princesa Leonor y la academia militar de Zaragoza. Va a ser breve, pero hombre, para empezar con un poquito dulce el asunto porque se viene fuerte el vídeo. Y aparte de la información de Divorcio y censura tenemos otra información sobre la infanta Cristina, Juan Carlos I e Iñaki Urdangarín, que es cierto que viene de un medio, de un digital, podríamos decir de dudosa credibilidad, vamos a dejarlo ahí, pero el párrafo que quiero comentar para que tengáis la información es algo que se está hablando por todos lados y me gustaría saber si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Quedaros porque esa será la tercera noticia y la verdad que es bastante contundente. Vamos a empezar. Muchas gracias a la comunidad por el apoyo diario y como os digo vamos a empezar con algo un poquito más dulce. Y es que la academia general militar celebrará sus 42 años con Leonor como dama cadete. El acto tendrá lugar el 20 de febrero y es exclusivo para alumnos, trabajadores, profesores y algunos familiares. Pero ¿qué pasa aquí? Que todo el mundo se pregunta si acudirán los reyes de España. ¿Por qué se pregunta si acudirán los reyes de España? Porque este será un año un tanto especial en la celebración porque según confirman fuentes cercanas a la zarzuela, en el acto estará presente la princesa Leonor como dama cadete. Ella, al igual que sus compañeros, tiene derecho a solicitar al centro la asistencia de sus padres. Todavía no se ha llevado a cabo tal solicitud y tampoco las fuentes consultadas han confirmado a este medio la asistencia de los reyes como padres de una alumna. Hombre, yo supongo que si acude la princesa Leonor, pues acudirán sus padres. El caso es quien sí confirma que no puede asistir es la infanta Sofía que permanecerá en Gales, su hermana, a las puertas de la clausura de su primer año de bachillerato, según consta en el calendario del centro educativo. Y bueno, cabe recordar, y ya vamos con lo fuerte, pero cabe recordar que al igual que ocurrió con Felipe VI, la heredera cursará tres años en las academias militares antes del inicio de sus estudios universitarios. ¿Creéis que acudirán los reyes? Yo creo que sí. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor solo quiera acudir ella en representación de la Casa Real. Ya veremos. Divorcio y censura. Sabéis que está sobrevolando la palabra divorcio entre el príncipe Federico de Dinamarca y Mary Donaldson María de Dinamarca por las fotos con Genoveva Casanova. Es algo que algunos dicen que ya es una separación de facto, que no se separan por el tema del trono, que había filtraciones, o más bien se ha dejado que se filtrasen esas fotos desde la Casa Real danesa. El caso es que la reina Margarita veta a las cámaras para blindar a su hijo Federico tras el huracán Genoveva. Censura, divorcio, divorcio, censura, que por cierto, del divorcio, oye, lo que viene ahora de Cristina, Juan Carlos e Iñá Curdangarín tiene tela también. Pero es que el caso, mira si es curioso, que este jueves 16 de noviembre es el Día Nacional de la Caza en Dinamarca. Una jornada muy especial para la Casa Real. El príncipe y la mexicana se conocieron en una cacería solo para la élite. Es que no me digáis que esta historia no es maravillosa. Es que es impresionante las coincidencias que hay. Pero es que cuidado, ¿eh? Porque las cacerías vuelven a la palestra en esta amistad planetaria entre el heredero Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova. Hace solo unos días salió a la luz que el príncipe y la mexicana se habían conocido en una de estas cacerías solo para la élite. Hace recordar 100.000 euros por asistir y recordar también lo que dijo Lecchio. A ver, Lecchio te puede caer bien, te puede caer mal, Alessandro Lecchio, pero es cierto que este tipo de cosas las conoce. Y dice que en esas cacerías, los que acuden a esas cacerías pagan los 100.000 euros, pero es un requisito acudir sin sus esposas, pero acompañados de una amiga. Ahí lo deja Alessandro Lecchio. Bueno, esta decisión, bueno, aquí lo importante es que el jueves 16 de noviembre es el Día Nacional de la Caza, como os digo. Una jornada muy especial para la Casa Real, ya que la reina Margarita ejerce de anfitriona. Este evento que cubre la prensa ndonesa de forma habitual tiene lugar en los espesos bosques de... Oye, Griffs Cove. No sé si lo he pronunciado bien. Y este año, tras el seísmo informativo que ha causado las fotos de Genoveva y Federico, la monarca ha puesto un cordón sanitario a la cobertura. O sea, que no habrá prensa, jornadas sin cámaras para proteger a su hijo de los focos. Margarita ha dispuesto que será la Casa Real quien distribuya por los canales oficiales las fotografías de la cacería. No quieren cámaras allí. La prensa ndonesa está a tope con esta información. Ya sabéis que lo primero que dijeron fue adulterio. Pues bien, han sido censuradas por la Casa Real. Oye, aquí no venís. En este evento solo estarán las cámaras de la Casa Real y ya nosotros os pasaremos las imágenes. ¿Por qué? Pues porque querrán evitar justo coger una imagen de Federico diciendo mira, esto significa esto, esto evidencia el divorcio con Mary Donelson. Quieren evitar esa situación. Dice, esta decisión ha marcado aún más las distancias entre los medios daneses distanciados por el modo de cobertura que está dedicando a la amistad entre Genoveva y Federico. Porque es que ya os digo que los medios daneses están, vamos, cargando duramente y dicen que van a soltar mucha información. A ver si les dejan. Desde los que opinan de forma que forma parte de la esfera privada del heredero hasta los que han entrado al trapo como Esca Bladet. Perdón si no lo pronuncio bien. De hecho, que se trate del primero a la sucesión al trono es una circunstancia que lo marca todo. Por eso, según ha comentado el director de lecturas en Tardear, los medios han recibido con indignación el veto que les ha impuesto este año la Casa Real y que les impide desplazarse a la isla de Zelandia para asistir al Día Mundial de la Caza. Oye, lógicamente la Casa Real va a hacer movimientos, ya sabéis las filtraciones del tema de las fotos, 250.000 euros, etc. Y, oye, que no dejan entrar a nadie. Las imágenes os las damos nosotros. Vamos con la noticia de el rey Juan Carlos, La Infanta Cristina, Iñakur Dangarín, ese divorcio, esos acuerdos. ¿Qué pasa? Esta información viene de este medio, que sé que tiene unos titulares, vamos, sensacionalistas. No, lo siguiente. Y muchas veces sus informaciones, pues son, bueno, pues son de aquella manera, ¿verdad? Pero es que hay un párrafo, este de aquí, que he resaltado, como veis, que me gustaría preguntaros si creéis que es así. Porque es que esto no solamente lo han hablado en este medio. Lo han hablado en muchos más sitios. Y dice, la cláusula de La Infanta Cristina que lo cambia todo. Porque es que el titular es tremendo. El titular es, La Infanta Cristina pone en riesgo el secreto más oscuro del matrimonio de Felipe VI y Leticia. La Infanta Cristina pone una cláusula que podría ser el fin de la monarquía española. O sea, el titular es, vamos, tremendo. Pero es que este párrafo dice, Juan Carlos I era quien se iba a ocupar de todos los gastos de Iñaki Urdangarín. Y estaría muy enfadado con La Infanta Cristina por todo el daño que este divorcio está cocinando a la imagen de la monarquía española. El ex duque de Palma continúa amenazando a todos con abrir la boca y contar todos los secretos de Zarzuela. Pues es que aquí se tira a la piscina, pero de una forma impresionante. Dice, ha mantenido una relación con Cristina de más de 20 años y ha sido el brazo derecho del emérito. Sabe demasiadas cosas, incluso de Leticia, quien ahora es una de sus enemigas. Iñaki y Cristina son los primeros que conocieron la relación de Felipe con la presentadora de informativos. Le cedían su casa de Barcelona para sus encuentros íntimos. Esto. La actual reina y el exjugador de balonmanos se hicieron muy amigos y llegó a explicar muchas confidencias. Algunas figuran en el libro no autorizado de David Rocasolano, primo de la reina. Habla de los abortos o de las infidelidades, incluso de su alocada época de juventud. Iñakur Dangarín podría hablar de todos estos temas espinosos para ella. Por ello, los reyes ejercen presión en Cristina para que elimine la cláusula y firme el divorcio de una vez por todas. ¿Os creéis esta información? Esto se ha hablado mucho, ¿eh? Se ha hablado mucho que Iñakur Dangarín estaría ejerciendo presión de Oye, o me dais lo que yo quiero o empiezo a hablar. Esto se ha hablado mucho en los medios de comunicación. Pero ¿hasta qué punto es verdad? ¿Hasta qué punto hay oscuros secretos? Porque, hombre, oscuros secretos que haya habido infidelidades o abortos, bueno, sí, son secretos que no son de buen gusto mostrarlos. Pero es que aquí están diciendo que hay un chantaje directo de Iñaki a la Casa Real o a Cristina en concreto. ¿Qué creéis? ¿Creéis que es cierto? ¿No es cierto? Esta es la información que traen, me parece muy dura, también os digo. Afirmar esto es tremendo, pero me gustaría saber si os lo creéis porque no solamente se ha hablado en este medio, se ha hablado en más medios. Os mando un beso, os leo en comentarios y un saludito.